Y en este mismo tema, la unidad formada por varios movimientos de oposición en torno a los alcaldes de Guayaquil, Quito y el prefecto de Azuay tendría a los días contados. Este es el vaticinio en la Asamblea Nacional, principal escenario político del país. Que si Sintia Viteri será la candidata de los socialcristianos para el 2017, tiene reacciones diferenciadas entre los bloques de la Asamblea. No nos quita ni un minuto de sueño lo que ellos están haciendo. Y como no les quita el sueño, en el oficialismo dicen que están concentrados en definir sus propios candidatos. Alrededor de finales de septiembre, octubre, nosotros haremos público en nuestra Asamblea nuestro candidato o candidata. En otro sector de la izquierda, el de la oposición, ven con tranquilidad el anuncio socialcristiano, una reintegrada Magali Orellana. No cree que el asunto pase por los nombres. En este momento lo que se debe iniciar es un proceso de alineamientos que pueda llegar a un punto de unidad. En el partido de Guillermo Lasto, en Creo, prefieren marcar diferencias ideológicas con las seis. Históricamente el Partido Socialcristiano se ha ubicado, si es que tenemos que graficar de alguna manera, en el centro derecha, si usted quiere. Nosotros en Creo más bien somos, en el aspecto económico, más bien liberales. ¿Avanza bloque que junto al partido de Viteri y el movimiento del prefecto de la SUA y Paul Carrasco formaban eso que se denominó la unidad? Responde con diplomacia. Aquí no se trata de cuestionar el nombre. Aquí se trata de que la persona que vaya a frentear el próximo proceso electoral en su condición de candidato a presidente de la República, tenga opciones de ganar. Pero para este diputado socialcristiano, a la unidad, le queda poco aliento. Sí, yo pienso, yo tengo los peores temores sobre el futuro de la unidad. Que las candidaturas presidenciales ganadoras se las trabaja con la debida anticipación. Las candidaturas se deben inscribir hasta octubre, pero en un simple anuncio ya se provocó un sacudón entre los actores de la oposición en el principal escenario político del país. Daniel Montalvo, Gama Noticias.